51-10, centro que viene al área, cabezazo de Mayo ¡Gol! ¡Canalla! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! ¡Vaya, Canalla, vaya! ¡Lo merecía Central! ¡En la cabeza! ¡El Uruguayo Mayo, gran centro de Malcorra! ¡Y la cambió de palo el Uruguayo, el número 15! ¡El Montevideano, Facundo Mayo! ¡Señoras y señores, en 51-30 lo empata Central! ¡Central tiene dos Tigres, tiene dos en victoria!